Sueño. No se puede cantar. No se puede, ¿viste? Esperando, bienvenido, por favor. Adelante. Ya, muchas gracias. ¿Qué vienes a hacer tú? Vengo a cantar. ¿Qué cantas? Un poco de todo, pero ahora vengo a cantar lírico. Mi nombre es Fernando Casanova, tengo 25 años, soy de acá, de Santiago. Empecé a cantar como a los cuatro años los coros de las iglesias. ¿Siempre cantaste entonces? Siempre. Bueno, yo soy profesor de educación musical y en estos momentos me encuentro haciendo talleres de coro en un colegio y en otro taller de flauta a través. ¿Estás molestada por el tono de voz tan fino así? Sí, muchas veces, pero yo ya estoy asumido. Por ejemplo, cuando llaman para mi casa me confunden con mi mamá y a mí me da risa porque hasta mi misma abuela me confunde. Vivo con mis padres, mi papá trabaja en la feria a lo Valledor, mi mamá es dueña de casa. Oye, ¿y él tiene volvo al que tú? ¿Venderá lechuga? No sé. No sé, no sé, en mi casa tocan. Mi papá y mi mamá cantan, están comprando, están en el metro. Mi papá no le gusta que yo cante lírico. Mi mamá no quería que viniera al programa. Como adventistas no tenemos que estar metidos en la tele. Yo quiero hacer la diferencia cantando canciones de tipo religioso por lo mismo. Mi papá no quería que viniera al programa. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bien, señor. Reconozco que su voz es bastante aguda. ¿Qué nos va a cantar? Jerusalén, la ciudad santa. Tiene dos minutos, adelante. Gracias. 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 Jerusalén, Jerusalén. Gracias. 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 El entorno alto da la impresión de repente como que va a explotar, pero lo contiene muy bien. Yo en algún momento temí que hubieran vidrio acá en el entorno, gracias a Dios, no hay. Pero yo disfruté de tu interpretación harto, Fernando. Me gustó, le pones así como un movimiento tremeloso y sutil y generas paz. A mí me gustó mucho. Bueno, la verdad es que yo todavía estoy recogido. Quería puro pararme y ir a confesarme al tiro. Sí, creo que es una voz que lo invita a uno a detenerse un poquito. Me gustó, que es tu voz. ¿Tu votación? Yo le doy mi voto que sí. ¿Carola? Yo también te doy mi sí. Bienvenido a Talento Chileno. Mi voto que sí. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones. Este es el principio de mucho más. ¿Cómo te vas a superar? Solamente estudiando y pero respetando también mis ideales. Tus ideales. O sea, siempre vamos a tener música en este tenor, digamos. Claro. Me parece. Música clásica, religiosa. Religiosa. Bienvenido a Talento Chileno y nos estamos viendo. Gracias.